Adrián Valirari se toma con humor un meme de territorio rock. Hace unos días atrás, el músico argentino Adrián Valirari, más reconocido por su labor como vocalista de Rata Blanca, hizo una presentación en el Teatro Rivadavia en Buenos Aires, junto al guitarrista Jaff, en el cual tuvo un momento de humor al mostrar un meme que nosotros hicimos con la intención de dar un poco de gracia a nuestra fanpage. La foto que están viendo fue capturada por un espectador del show que amablemente nos envió este elemento. Adrián respondió a esto en su cuenta oficial de Twitter diciendo O sea que estos dos se encamaron y salí yo, dijo, en lo que nosotros interpretamos como una aceptación en forma humorística. La comparación, en tono humorístico, es entre Lionel Messi y Ricardo Montaner que da como resultado a Adrián Valirari. Por otro lado, nosotros publicamos en Facebook lo siguiente Ja 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 ja, no creímos que el mismísimo Adrián Valirari lo viera y mucho menos que lo hagan en una presentación. Ja ja ja, Adriancito querido, fue con humor, sabelo. Y para ustedes público, si les gustó esto, comparte, darle un me gusta y suscribirse al canal para ver mucho más.